Las clases públicas de hoy se enmarcan en un paro nacional de todas las universidades públicas, de todos los gremios de las universidades públicas, que sería 10 y 11 de abril. En la Asamblea Interclaustros, nosotros hemos conformado en el curso a un frente interclaustros a partir de que inició este año, digamos, con esta situación tan crítica, presupuestaria, que estamos enfrentando todas las universidades públicas, con un presupuesto que ya lo hemos dicho y lo han dicho las autoridades también, los rectores, alcanza hasta mayo, junio, y bueno, con mucha preocupación por esto, con un presupuesto para funcionamiento y también para salarios, docentes y no docentes. Y bueno, en ese marco, nosotros decidimos en la Asamblea hacer esta jornada de clases públicas simultáneas, ustedes van a ver que hay como 8 clases más o menos que están dándose al mismo tiempo. Bueno, el curso tiene la particularidad de tener varias carreras diferentes, entonces hay clases públicas de enfermería, de ciencias políticas, de psicopedagogía, de comunicación oral y escrita. Y bueno, la idea también fue invitar a la comunidad, se ha acercado gente de la comunidad también a compartir con nosotros. Y bueno, va a haber un momento ahora cuando terminemos los espacios de cada asignatura colectivo, donde vamos a conversar un poco la situación que estamos viviendo como universidad y algunas particularidades también de nuestro curso. También el curso ha pasado a ser complejo, entonces bueno, también hay algunas otras cosas interesantes para pensar en este contexto, no donde parece que vamos a contramano de la realidad que estamos atravesando. Así que bueno, esto va a seguir. Para el día 23 de abril hay convocada una marcha nacional, universitaria, una gran marcha, que la idea es que, bueno, va a ser por supuesto en Capital Federal hacia la Plaza de Mayo, pero también se va a replicar en todas las localidades, en todas las ciudades del país, así que también seguramente acá en Viedma estaremos organizando. Con el gremio docente ADUNC y junto al centro de estudiantes organizamos estas clases públicas en el marco del paro nacional docente, que es miércoles y jueves. Nos parecía necesario también poder visibilizar de alguna manera contundente entre docentes y estudiantes cuál era la situación que nos encontrábamos hoy las universidades nacionales y en concreto el curso a la Universidad Nacional de Comahue sobre el presupuesto nacional, que bueno, cada día se nos hace mucho más difícil y nos parecía que las clases públicas podían ser una buena forma de visibilizar, de sumar compañeros y compañeras, de poder, entre todas las carreras, que digo, son muy distintas las carreras que tenemos acá en el curso, poder encontrar un punto en común de lucha, donde poder, bueno, esto, poner en común estas decisiones que se han tomado de ajuste, de recorte del presupuesto, en donde, bueno, hay una sensación de incertidumbre total y eso para el día a día, para nuestros compañeros y nuestras compañeras es cada día más agotador. Entonces, bueno, de alguna manera poder visibilizar esto y generar una acción conjunta, sobre todo en estos momentos donde hay tanto individualismo, donde todo el tiempo se trata de desarticular toda acción política, hacerlo en conjunto, en unidad, organizados, docentes, estudiantes, no docentes también, acompañando, ayudando a organizarlo, nos parecía que era una muy buena forma de seguir luchando.